La distancia puede ser una justificación para el amor, cuando hablamos de amor no se trata de una persona, del sentido de todo, de la existencia, puede ser una barrera o una rendición anticipada, otros la convierten en reto, aventura, la distancia no se mide por kilómetros, se mide por miedos y costumbres, el primer paso acerca, el no darlo aleja, día con día que dudas o piensas sobre lo que quieres hacer, estás lejos de donde quieres ir, donde quieres estar. No se trata de estar en una parte o con muchas personas, estar en el momento y en el lugar que se desea, no tengan miedo a los kilómetros, tengan miedo a su mente.